Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. FMLN. 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 Nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. FMLN. Nuevas ideas Referencias a 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 nuevas ideas Voto Cruzado, Arena, BDC y FMNN. Referencia a nuevas ideas. Referencia, Arena. Referencia, Arena. Referencia, Arena, BDC y FMNN. 12.17. PCR. Referencia a nuevas ideas. Referencia a nuevas ideas. Arena Arena Nuevas ideas Nuevas ideas Nuevas ideas Arena Fuerza solidaria Nuevas ideas Preferencias Nuevas ideas Preferencias Nuevas ideas Preferencias Nuevas ideas Preferencias Nuevas ideas PDC Preferencias Nuevas ideas Preferencias Preferencias ¿Preferencia? ¿Nuevas ideas? 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 ¿Voto nulo? Este voto es nulo. ¿Preferencias nuevas ideas? 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 Referencia, nuevas ideas. Referencia, nuevas ideas. Referencia, nuevas ideas. Voto cruzado. Voto nulo. Referencia, nuevas ideas. Tiene cinco bajo la bandera de nuevas ideas y uno bajo la bandera del PDC. Gracias. Agradecimiento. Gracias. Gracias. Arena Nuevas ideas Arena Nuevas ideas Arena Nuevas ideas Nuevas ideas Voto cruzado Arena Nuevas ideas Y PDC Preferencia Nuevas ideas 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 Preferencia CD Serena Preferencia Nuevas ideas Referencia Arena 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 CD Estamos No PDC Preferencia PDC Nuevas ideas Preferencia 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 PDC Otro cruzado, arena, nuevas ideas y PDC Referencia, nuevas ideas Referencia, nuevas ideas Arena CD Referencia, nuevas ideas 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 Preferencia FMLN Preferencia Nuevas Ideas Nuevas Ideas Preferencia 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 Nuevas Ideas Preferencia, nuevas ideas Preferencia, nuevas ideas Preferencia, arena Preferencia, nuevas ideas 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 Preferencia Nuevas Ideas Preferencia FMLN Abstinencia FMLN Nuevas Ideas Preferencia PDC Preferencia Nuevas Ideas Preferencia Nuevas Ideas Abstención Preferencia Nuevas Ideas Preferencia Nuevas Ideas Preferencia Nuevas Ideas FMLN FMLN Preferencia CD Preferencia Nuevas Ideas Preferencia Nuevas Ideas Preferencia Nuevas Ideas FMLN 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 entre Nuevas Ideas y Gana Voto cruzado entre Arena, Nuevas Ideas PCN Voto Referencial Nuevas Ideas Nuevas Ideas Nuevas Ideas Referencial 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 nuevas ideas Referencia nuevas ideas FMLN Referencia nuevas ideas Otro cruzado entre nuevas ideas PDC, CD, PCN y GAN Referencia nuevas ideas 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 nuevas ideas. Preferencia, nuevas ideas. Preferencia, nuevas ideas. Aquí tenemos un voto nulo. Preferencia, nuevas ideas. Nuevas ideas. Voto cruzado entre ARENA y FNLN. ¿Voto preferencia para nuevas ideas? Preferencia para FNLN. Preferencia para nuevas ideas. 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 abstención FMLN preferencia para nuevas ideas preferencia para nuevas ideas PDC referencia para nuevas ideas PDC nuevas ideas nuevas ideas PDC preferencia para nuevas ideas PDC nuevas ideas PDC preferencia para arena nuevas ideas PDC FMLN y ganas preferencia para arena voto preferencia para nuevas ideas voto preferencial para nuevas ideas voto preferencial para nuevas ideas preferencia para nuevas ideas preferencia para nuevas ideas nuevas ideas PDC 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 voto preferencia para nuevas ideas voto preferencial para nuevas ideas voto preferencia para embar pessoa voto preferencial para nuevas ideas 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 Voto preferencial para FMLN voto preferencial para nuevas ideas voto preferencial para nuevas ideas nuevas ideas nuevas ideas voto preferencial para nuevas ideas NUEVAS IDEAS VOTO PREFERENCIAL PARA NUEVAS IDEAS VOTO PREFERENCIAL PARA NUEVAS IDEAS VOTO PREFERENCIAL PARA NUEVAS IDEAS NUEVAS IDEAS VOTO PREFERENCIAL PARA NUEVAS IDEAS Nuevas ideas Voto preferencial para nuevas ideas Voto preferencial para nuevas ideas FMLN Nuevas ideas Voto preferencial para nuevas ideas Voto preferencial para nuevas ideas Nuevas ideas Voto preferencial para nuevas ideas voto para nuevas ideas voto preferencial 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 para nuevas ideas Otro cruzado entre Nuevas Ideas y Lana TDC Arena Tenemos un voto nulo Voto preferencial para Nuevas Ideas 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 Arena Nuevas Ideas Tenemos otro voto nulo Son tres banderas Son tres banderas No vale Voto preferencial para FMLN Voto preferencial para Nuevas Ideas Voto preferencial para Nuevas Ideas Nuevas Ideas Voto preferencial para Nuevas Ideas Nuevas Ideas P, D, C Voto preferencial para Arena Voto preferencial para Fuerza Solidaria F, M, L, N C, D, Cambio Democrático Voto preferencial para P, D, C Nuevas Ideas Nuevas Ideas Voto preferencial para Nuevas Ideas Voto preferencial para P, C, N P, C, N P, C, N Voto preferencial para las Nuevas Ideas Voto preferencial para P, D, C Voto preferencial para las Nuevas Ideas Voto preferencial para F, M, L, N Voto preferencial para las Nuevas Ideas Voto preferencial para F, M, L, N Voto preferencial para F, M, L, N Voto preferencial para P, D, C Voto preferencial para P, D, C Voto preferencial para P, D, C voto preferencial para las nuevas ideas y él no lo dice no hay que quedarse con ganas 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 sin duda no hay que quedarse con ganas mejor es chelito 15 15 15 del FMLM 15 del FMLM 15 del FMLM porque aquí hay unos votos preferenciales que sabemos que todos son para hay otros que son votos que son votos Hay que puntear cada voto que viene ahí. Estos son los que van a dar. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Y a qué nos van a dar? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a dar?